Y la gente de Universidad Técnica de Cajamarca. Dale, Ángel. Hola. Gracias, compañeros. Profesor, estamos en vivo para Vol Perú. ¿Qué sensación le deja a este partido? Por cómo se dio, ¿no? Por, digamos, la celebración, porque se celebró como un triunfo porque UTC necesitaba seguir sumando en Cajamarca. Sí, buenas tardes. Más allá de que necesitábamos, yo creo que durante todo el partido quedarnos sin nada iba a ser injusto. Creo que habíamos hecho las cosas mejor. Ellos en una sola llegada nos convierten, pero el equipo, como vengo diciendo, nunca bajó los brazos, siguió intentando, buscó por todos lados. Y creo que, si bien lo conseguimos al final, fue justo por todo lo que hicimos durante todo el partido. Si hayan lo que rescatar de su equipo, profesor, en este partido, ¿qué sería? Es eso, no bajar nunca los brazos, intentar jugar siempre. Todas las pedían. Nadie se escondía, nadie se escondía, sacaron la cara por sus compañeros, fueron a buscar, confiaron, sabiendo de que siempre les recalco que los partidos duran 95, 96. Y nada, fueron a buscar lo que merecían. No sé qué protestaban la gente de Alianza porque creo que fue un penal clarito y un penal que no nos dieron. Y creo que fue injusto, era injusto porque el equipo nunca bajó los brazos, el equipo intentó por todos lados, con mucha vergüenza deportiva, y logró lo que se merecía. Algo que reclamaba de la banca de Alianza era que fueron 7 minutos excesivos. ¿A vos te parece que eran excesivos? Terrible. Yo creo que tenía que haber dado entre 10 y 11 minutos. Al arquero lo amonesta los 44 minutos. Ya los 7 minutos, el arquero demoró 2 minutos más. Y como yo le decía a Bruno, me extraña porque es un árbitro joven, para mí uno de los mejores, y que me lo manejó el partido. El árbitro lo manejó el partido junto con el arquero. Para mí tenía que haber dado más. No porque era para nosotros, sino por todo lo que demoraron. Estuvo 2 minutos tirados en una jugada que no sé qué había pasado. Yo creo que los 7 minutos fueron cortos. Profesor, dos partidos seguidos en los que UTC termina consiguiendo un gol en el último minuto. Esa es la actitud. Eso creo que es lo que marca a UTC, que no baja los brazos, si bien lo decía. Y que luego del triunfo ante Ayacucho, hay un punto de quiebre en cuanto a este justamente el tema de la actitud. Y que también acompaña los resultados. ¿Lo considera así, profesor? Sí, ni hablar. Como te lo dije en la conferencia de prensa la pasada, salvo el segundo tiempo de Huancayo, yo no tenía nada que reprocharle a los jugadores. Porque venían haciendo las cosas bien, no se nos daban los resultados, pero el equipo nunca bajaba los brazos, el equipo siempre intentaba. El equipo tenía, como digo, siempre vergüenza deportiva. Y en algunos partidos fueron injustos. Vuelvo a repetir, salvo el segundo tiempo contra Huancayo, donde no hicimos absolutamente nada de lo que habíamos hecho en el primer tiempo y de lo que habíamos planificado. Pero después, a este equipo, a este grupo de jugadores, no tengo nada que reprocharle. Porque dejan todo. Cuando las papas queman, piden la pelota, intentan. A veces la gente acá los tiga y ellos no bajan los brazos. Y bueno, yo sé que este es el camino. Se matan en los entrenamientos, el equipo tiene funcionamiento, el equipo sabe a lo que juega. Y bueno, ojalá que no sean dos partidos nada más, sino que sigamos por este camino que vamos a conseguir mucho más triunfo de lo que vamos a perder. Por eso, la última y mi parte. En la situación en la que estaba UTC, era necesario sumar en estos dos partidos. Se hizo. Y ahora miren, rivales, digamos, que están ahí, ¿no? Directamente relacionados con el tema de la parte baja de la tabla. ¿Qué piensas que hay que corregir de cara al partido con Cantolao, profesor? Muchas gracias. Mira, todavía tengo la temperatura muy alta. Pero repasándolo, hoy defensivamente hicimos un gran partido. Un gran partido que es lo que veníamos buscando. Si no hubiese sido por el penal, creo que no tuvieron situaciones claras como para que nos conviertan. Estuvimos muy solos, tanto de arriba como de abajo. Y es lo que venimos buscando. Es lo que venimos sosteniendo y venimos recalcando para que el equipo se sienta firme, se sienta confiado. Y hoy el equipo de la mitad para atrás le dio esa autoridad y esa confianza que todos necesitamos. Por eso te digo, si nosotros seguimos por este camino, porque nosotros generamos, si bien tenemos que volver a estar más finos, porque de las situaciones que tenemos no podemos convertir. Pero bueno, siempre hay cosas para corregir. Pero si vamos por este camino, vamos muy bien. Ahí estaba la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!